Miles de estudiantes acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en cada facultad de la Universidad de Guayaquil. El proceso se inició con retraso y ligeros contratiempos en algunas de ellas, debido a la falta de conformación de las juntas receptoras del voto y la ausencia de las papeletas. Más de 50.000 alumnos estaban aptos para escoger a los presidentes de las asociaciones, escuelas de las 18 facultades y de la Federación del Guayas. La convocatoria quedó suspendida en las carreras tanto de administración y periodismo. Gracias por ver el video.